Bueno, la bicicleta está plegable de Sinclair a Bike. Máximo peso 85 kilos aguanta esta bici. Vale, me estoy pesando 63,5 pesos. Bicicleta pesa 5,9 kilos. Bicicleta pesa. Bicicleta pesa. Bicicleta pesa. ¡Suscríbete! 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 Mira lo bueno es que... con un dedo lo levantamos, tío... con un dedo, ¿eh?! Mirad... No pesan nada, bueno, 6 kilos, ¿no? Es muy divertida, la verdad que es muy divertida, ¿eh? Se bambolea un poquito la parte trasera, pero digo por esto, habría que sujetar esto mejor que por cierto, por esta parte pliega, ¿no? bambolea un poquito, no sé cómo se podría evitar eso a ver si alguien se sentó aquí antes que yo un tipo de 100 kilos o yo que sé pero bueno, la conducción es muy rara pero es muy divertida bueno, como era de esperar con este tipo de adupina, pues las cuerdas estas mierderas pues no van bien, las cuestas o no, podría haber ido por aquí pero las cuestas no las lleva bien, claro bueno, pues esto es para divertirse por los carriles bicis, para que la gente te mire y ponga cara a rabas y saludes a otros ciclistas y te pongan cara de palo como si fueras un apestado y ya ves bueno, solo para terrenos lisos y nada de grava, ni terrenos de esto de monte, sino las ruedas a tomar por sal y mira, aquí termina la primera fase de un carril bici que conectará con el pueblo marín que veis allá el puerto son marín allá, y conectará todo un carril bici que podrás ir casi casi a la playa a la playa de Marín ahí está la isla de Tambo enfrente con barro mira que bonito, eh la ría, el río Lérez desembocando ahí en el Atlántico y 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 Pero ha sido ir con esta bicicleta saludar a otros biciclistas que llevan con bicis normales. Hay gente que ha reído, hay gente que ha dicho ¡guau! buena bici. Hay gente que han mirado así y han hecho ¡pua! O sea, opiniones diversas. Pero vamos, lo importante, me tiene que gustar a mí. Me gusta, sí, me encanta. Es para pasar un rato divertido, sin más pretensiones. Por cierto, la bicicleta, cuidado, ¿eh? Cableado interno, tú. Cableado interno, chaval. Y el hueco este tan raro que cuando la pillé, digo, ¿y este hueco, tío? ¿Esto que es para no dañarse el pedineo o qué pasa aquí? Y nada, es que esto encaja aquí cuando se pliega. Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.